¿Qué es la regata de Carlos Paz? ¿Qué es la regata de Carlos Paz? Que se va a desarrollar desde aproximadamente la Bahía del Club Náutico hasta la Bahía del Gitano. El sábado a la tarde corren la que se llama la regata promocional, que sí es la más grande del país. Esa regata promocional son los chicos que están empezando en su actividad deportiva. Es sobre distancias más cortas, sobre distancias de 1.500 y 250 metros. Y por último, el domingo a la mañana, es el Campeonato Argentino de Velocidad, que es la segunda fecha del Campeonato Argentino de Velocidad. Que se corre sobre 500 metros, todo ahí a la vera en la costanera. Me imagino que va a haber representantes locales, acá están algunos de los chicos presentes, ¿no? Sí, nosotros tenemos lo que es el equipo oficial, van a estar corriendo Gastón Francés y Marcos Ramos, junto con Guadalupe Pesqueira, si se recupera de una afección. Y después los chicos promocionales, que son todos aquellos que empezaron durante la escuela de verano. Y todos los chicos que ya corren desde el año pasado, que ustedes los han visto, que son aquellos que empezaron el año pasado. Y están empezando a tener un nivel competitivo mucho más interesante. ¿Qué importancia tiene que salga en Carlos Paz este tipo de competencia? Mirá, nosotros tenemos un espejo de agua que he soñado para la práctica del remo. Algunos de ustedes han podido venir a remar con nosotros, los hemos llevado. Y la verdad que el remo se está federalizando mucho. Y estamos convirtiéndonos en una de las plazas más codiciadas por... Tenemos toda la infraestructura turística como para poder recibir mil y pico de atletas sin ningún tipo de problemas. Y un espejo de agua que nos permite organizar este tipo de eventos. Invitar a la gente, ¿no? Para que se acerque también. Sí, por favor, acérquense. Va a estar todo el fin de semana, sábado a la mañana, sábado a la tarde, domingo a la mañana. A lo largo de toda la costanera. Sábado a la tarde y domingo a la mañana va a ser más acotado en la distancia y más ágil. Así que, por favor, están todos invitados, acérquense. Y posteriormente, si les gusta el deporte, si les llama la atención, acérquense hasta la Bahía del Gitano. Estamos deseosos de juntar más chicos, tener más grandes. Pueden venir y remar hasta alta edad.